Un gusto finalmente inaugurar este centro educativo. Ustedes saben que lo teníamos previsto para una fecha anterior, tuvimos un inconveniente, pero estamos acá, directora. La tercera es la vencida, así que acá estamos inaugurando. Felicitaciones, como se los dije cuando hablé con ustedes, es un orgullo que tengamos a los abanderados y los escoltas, como me corrigieron ustedes cuando se los dije, de nuestras tres banderas y de la bandera de Egipto, que representan a los niños de la escuela vecina, que además significan también toda la trayectoria educativa. Comienzan acá, luego siguen en la escuela, luego tienen el centro educativo asociado de UTU al lado y luego el Liceo 71. Y eso es la educación pública que nos hace sentir a todos tan orgullosos y tan contentos, porque en definitiva va unido a la historia del país. Decía la directora que esto comenzó en 1989, que luego hubo otro acto o otra acción identitaria que es la nominación del centro. Luego en el 2016, cuando se previó que sea a través de la modalidad participación público-privada, 2020 cuando lo recibimos y lo empezamos a pagar. Y eso es bueno que lo sepamos. En el 2020 se comenzó a pagar el 1.800.000 dólares que le costó a la sociedad uruguaya esta construcción y pagamos 300.000 dólares por año de aquí a 20 años más porque es la modalidad de construcción que aquí tenemos. Que tenemos vigilancia, tenemos limpieza y tenemos mantenimiento del centro educativo. Es decir, ¿eso qué es lo que refleja? Refleja que la educación pública trasciende los gobiernos y transita a lo largo de la historia generando oportunidades para ellos, para nuestros niños, para nuestras niñas, que son la razón de ser de un país, de una república. Porque son el presente y son, como decía la Presidenta de la Comisión Fomento, el futuro. Gracias a la Comisión Fomento, gracias a los padres, a las abuelas, abuelos que están aquí, por todo lo que hacen, gracias a los funcionarios de primaria, a los funcionarios que trabajan de la empresa, gracias a las maestras, a los profesores, a todos los que en definitiva hacen posible, a los inspectores, a la directora, a todos los que hacen posible cotidianamente que la educación pública sea cada vez mejor. Se adapte a los tiempos que corren en un marco de permanente transformación y cambio como lo que tenemos. Todos sabemos que en los últimos tiempos tenemos más cambios en diversas áreas que los que han acontecido desde siempre. Por lo tanto, la educación pública se tiene que adaptar y la educación pública tiene que cambiar. Proceso en el cual estamos y en la educación inicial en particular nos inspiramos y nos inspiramos mucho. Porque muchas de las cosas que la transformación educativa está implementando en toda la educación surgen desde la educación inicial. Por lo tanto, hay que seguir apostando a la educación pública, tenemos que seguir trabajando en definitiva para que siga siendo la banderada de las políticas sociales. Y a mí como me gusta decirlo siempre, y sobre todo lo digo a las familias que están aquí, es la gran generadora de oportunidades, es la que en definitiva hace posible que ellos puedan tener el mejor futuro, que puedan ser en la vida lo que quieran ser. Por ello, a todos, a nuestros niños, a nuestras familias, a nuestros equipos docentes y de funcionarios, muchas gracias y a seguir apostando por la mejor educación pública en el día de la educación pública.